hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual estaré enseñando a configurar la barra de tareas para que podamos nosotros centrar nuestros iconos en el medio también les enseñaré a hacer también de configurar la barra de búsqueda para que se haga más pequeño y no ocupe todo el espacio que ustedes miran en pantalla antes de empezar con este tutorial como siempre pues les invito a que pasen por mi canal que tenemos variedad de contenido como ustedes miran en pantalla que se suscriban que es gratis activen la campanita de notificaciones y así serán uno de los primeros en ver mis vídeos tutoriales sin nada más que decir vamos a empezar con este tutorial nos vamos a ir a posicionarnos en la barra de búsqueda vamos a dar clic derecho y vamos a ir donde dice búsqueda y vamos a seleccionar donde dice mostrar icono de búsqueda entonces damos un clic de este modo pues los queda en modo lupa de igual manera funcionará correctamente aquí ya pueden escribir y buscar los programas que ustedes necesiten más que todo esto lo hacemos para que nuestra barra de tareas pues podamos visualizar de un modo más mejor cuando nosotros entremos los iconos de la barra de tareas entonces ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos en la barra de tareas damos clic derecho y vamos a posicionarnos donde dice bloquear barra de tareas entonces aquí como ustedes ven viene marcado vamos a desmarcar vamos a dar un clic y el siguiente paso es nuevamente posicionarnos en la barra de tareas clic derecho y los vamos a ir a la opción donde dice barra de herramientas y los posicionamos donde dice vínculos aquí como ustedes ven no viene marcado vamos a dar un clic para poder marcarlo damos un clic y como ustedes ven en el lado derecho inferior aquí los aparece vínculos y dos barra que ustedes miran en pantalla entonces ahora lo que vamos a hacer es posicionarnos con el mouse vamos a dar un clic y vamos a arrastrar y a sobrepasar los iconos por encima vamos a pasarlos y como ustedes ven ahora vínculos se ha ido al lado izquierdo y los iconos se ha ido en el lado derecho de esta manera pues nosotros ya podemos tanto hacerlo para el lado derecho como para el lado izquierdo los iconos entonces los posicionamos en las dos barritas presionamos el mouse y podemos arrastrar hacia el lado izquierdo los iconos como ustedes miran en pantalla o podemos también hacerlo al lado derecho entonces yo en mi caso voy a ponerlo en el lado izquierdo para que se centren los iconos como ustedes miran en pantalla y soltamos el siguiente paso va a hacer es posicionarnos donde dice vínculos damos clic derecho y los vamos a ir donde dice mostrar título como ustedes ven viene marcado vamos a desmarcar esta opción para que se borre lo que dice vínculos entonces damos un clic y automáticamente como ustedes ven pues ya no aparece vínculos ahora vamos a posicionarnos en la barra de tareas puede ser en este lado como en este lado yo lo voy a hacer en este lado doy clic derecho y voy a dar en bloquear barra de tareas para qué vamos a hacer eso para que se desaparezca estas dos barritas que están tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho entonces los posicionamos en bloquear barra de tareas vamos a dar un clic y automáticamente pues se ha quitado las dos barritas y de este modo pues hemos hecho de configurar tanto la barra de buscar la hemos hecho más pequeños para que lo quede en modo lupa y no ocupe mucho espacio y también hemos centrado los iconos que ustedes miran en pantalla los ha quedado de esta manera y espero pues te haya servido este tutorial me dejes un comentario me dejes un me gusta y comparte este vídeo con tus amigos y estaremos más adelante con un nuevo vídeo tutorial sin nada más que decir hasta la próxima